Owari Noble H. Capítulo 3. Ichigo y los demás entran al subterráneo de la estación en busca de los vampiros, al adentrarse ven a un montón de niños. Son los uniformes de ganado dice Yu. Sigamos, los vampiros se encuentran en el piso S3 dice Mitsuba haciendo que los demás caminen. ¿Por qué no intentan escapar? No hay vampiros cerca dice Kimizuki. Porque está repleto de monstruos afuera, aquí los niños reciben la protección de los vampiros. Dice la rubia. A cambio de su sangre, estos son seres repugnantes dice Ichigo con enojo, al caminar llegan a un lugar y ven a un vampiro encapuchado. Bien, prepárense para luchar dice Mitsuba mientras Yu va de inmediato a atacar al vampiro clavándole su espada. Maldito ganado dice el chupasangre. ¿Qué se siente que te mate tu propia comida? Ahora desaparece dice Yu mientras corta al pálido haciendo que desaparezca. ¿Por qué rayos actúa solo maldita sea? Pregunta la rubia. Diste la orden para sacar las armas así que no hizo nada malo dice Ichigo. ¿Tú por qué lo apoyas? Pregunta Mitsuba mientras intenta bofetear al Shinigami pero este atrapa su mano. ¿Por qué rayos eres tan pesada? Pregunta el peli naranja mientras se da cuenta de algo y atrae a la rubia hacia él haciendo que esta se sonroje. Este desenfunda a Zanjetsu y se cubre bloqueando el ataque de un vampiro. Bien bloqueado pero con esa gran espada no podrás bloquear mis ataques rápidos dice el vampiro antes de ser cortado a la mitad y desaparecer cortesía de Ichigo. ¿Decías? Pregunta el Shinigami. Muy bien, necesito un poco de calentamiento dice Ichigo. Bien hecho Ichigo dice Yoichi. Oye, debes dejarme algo a mi dice Yu. Aún así sigues siendo más débil que yo dice Kimizuki. ¿Quieres comprobarlo? Pregunta el peli naranja. ¿Me estás retando? Pregunta el peli rojo. Son dos contra uno Kimizuki, ríndete dice Yu. Vamos cálmense dice Yoichi. No canten victoria, aún faltan cinco vampiros dice Mitsuba. Si si, como tu digas dice Ichigo mientras todos siguen caminando van hasta un rincón donde son acorralados por los vampiros. Bien, aquí están todos dice Mitsuba. Bien, vamos a por ellos dice Yu pero los vampiros comienzan a sonreír. Las ventanas a las espaldas de los miembros del clan demonio lunar se rompen dejando ver a cuatro vampiros más. Uno agarra el cuello a la rubia mientras los demás retroceden debido al ataque. Mitsuba sangrita Yu. Maldición dice Ichigo. ¿Ocho vampiros? Eso no fue lo que nos dijo dice Mitsuba mientras Ichigo entiende todo. Malditos, usaron a una niña dice Ichigo. Rápido, huyan, déjenme aquí dice la rubia. Olvídalo, nosotros no dejaremos a un compañero dice Yu. Estúpidos humanos, si es por conveniencia harían cualquier cosa. Ataquen dice uno de los vampiros mientras atacan. Mitsuba ve como estos cargaban en contra de sus camaradas haciéndole recordar sobre su pasado. La rubia comienza a soltar lágrimas mientras cierra los ojos. Por favor, basta grita la rubia. Oye, no grites tanto dice Ichigo mientras Mitsuba abre sus ojos sorprendida, en un abrir y cerrar estaba en los brazos del Shinigami. ¿Kurosaki? Pregunta Mitsuba mientras el vampiro mira sorprendido, este voltea a observar su mano notando que le faltaba la extremidad con la que sostenía a la rubia había sido cortada. Maldito ganado grita el inchupa sangre mientras se agarra el brazo. Sorprendente, ni lo vi dice Yuichiro. Fue muy rápido piensa Shinoa, los pensamientos de todo el equipo concordaba con eso. Escúchame, bestia repugnante, los humanos con tal de proteger a nuestras familias podemos hacer lo que sea, incluso convertirnos en demonios. Si aún no entienden dice Ichigo mientras camina hacia los vampiros, este le pide ayuda a Shiro para obtener un poco más de fuerza, una máscara comenzaba a formarse de la mitad de la cara del Shinigami. Si aún no entienden, déjenme mostrárselos dice Ichigo con una sonrisa malvada mientras se acerca a los enemigos. Vamos chicos, no dejemos a ni uno con vida dice Ichigo mientras todos asienten, tiempo después todos los soldados estaban refugiando a los niños secuestrados de la estación dando el indicio de que Ichigo y los demás masacraron a esos vampiros, Ichigo estaba saliendo mientras la niña que salvaron corrió hacia él. Yo, esto, lo siento mucho, es que yo dice la niña con lágrimas, Ichigo le da unas palmaditas en la cabeza. Hiciste lo que pudiste para proteger a tus amigos, no hiciste nada malo, sé más fuerte y protégelos desde tu propia mano dice Ichigo. Gracias dice la chica con una sonrisa mientras se seca las lágrimas. Ichigo dice Mitsuba. ¿Qué pasa? Pregunta el peli naranja. Esto, por lo de antes, gra, gra, gra dice la rubia sonrojada sin poder completar la frase. ¿Qué? Pregunta Ichigo. No es nada, piérdete, aún te odio dice Mitsuba. ¿Y ahora qué mierdas hice? Pregunta Ichigo mientras Kimizuki los llama. Ichigo Kurosaki, el chico que trajo Guren de la nada, ¿quién eres? Piensa Shinoa, tiempo después, Kimizuki estaba encendiendo un auto a través de unos cables. ¿Sabes que eso es delito verdad? Pregunta Ichigo. Ahora mismo eso no importa dice Kimizuki. ¿Puedes encenderlo? Impresionante, ¿crees que pueda andar en él? Pregunta Yu. Pero si no sabes conducir dice Ichigo. Ya te enseñaré en otro momento dice Kimizuki. ¿Sabes conducir también? Eres impresionante Kimizuki-san dice Yu, mientras el peli rojo termina de encender el vehículo. Todo listo dice Kimizuki llamando a los demás. Bien, vamos a Shunguku dice Shinoa mientras se sube al auto. Espera, ¿vas a conducir tú? Pregunta Ichigo. Sí, ¿por qué? Pregunta Shinoa mientras se sube al asiento conductor, pero notaba que algo estaba fuera de lo normal, su cabeza apenas podía alcanzar el volante. Por eso mismo dice Ichigo comenzando a reír. Ni siquiera alcanzas los pedales grita Kimizuki a carcajadas. Alguien que traiga una silla para niños dice Yu agarrándose el estómago. Así que con esas andamos dice Shinoa mientras saca su guardaña, los tres miraban con terror, tiempo después, todos estarían arriba del vehículo, los que se habían burlado de la peli morada estaban todos golpeados. Nunca más nos burlaremos de su estatura dice Ichigo. Mejor no volver a mencionarlo dice Yu. Sí, creo que es lo mejor dice Kimizuki mientras el peli rojo sigue conduciendo pero escuchan un ruido. ¿Y eso? Pregunta Yu. Un jinete quizás dice Kimizuki. ¿Deberíamos exterminarlo? Pregunta Ichigo. No, si comenzamos a matar monstruos no terminaremos nunca, lo ignoraremos e iremos a Shingoku dice el peli rojo. Esperen, esos ruidos vienen de Shingoku dice Mitsuba. Todos estén alerta y prepárense para cualquier improvisto dice Shinoa mientras todos se quedan callados mirando para todos lados. En cuanto doble la esquina deberíamos ver los muros dice Kimizuki pero al doblar dicha esquina ven todo el muro con humo negro, Shingoku había sido atacada, un hombre peli rojo comenzaba a caminar enfrente del vehículo, Kimizuki se prepara para frenar. Espera, es un noble, atropella lo grita Yuichiro mientras Kimizuki acelera y todos saltan del auto, el misterioso noble detiene con una mano el auto que venía a toda velocidad y lo arroja al grupo de soldados, estos lo esquivan, Yuichi dispara unas flechas pero el vampiro saca su espada y absorbe un poco de su poder contrarrestando las flechas, este manda una gran ráfaga de viento desde su espada hasta Yuichi pero Shinoa y Mitsuba lo contrarrestan. Esa arma es de alto rango, tengan cuidado dice Shinoa. ¿Nos retiramos? Pregunta Ichigo. Lo haríamos si pudiéramos dice Shinoa mientras comienza a planear la estrategia de ataque pero el noble aparece de repente por detrás de Shinoa a punto de rebanarla con su espada pero Ichigo con su paso flash aparece y desenfundando a Target su golpea el arma del noble mandándola a volar. Buenos reflejos, ¿quiénes son ustedes? Pregunta el vampiro. Bien, como solo es uno podremos vencerlo, debemos usar todo el poder de nuestras armas demoníacas dice Shinoa mientras unas marcas comenzaban a aparecer en su cara. Bien, esto es lo que esperaba dice Yu mientras dos vampiras caen al lado del pelirrojo. Maldición, esto se volverá imposible dice Shinoa mientras las sirvientas le informan al noble que lo necesitan en otro lado. Bueno, será mejor no hacerlo esperar se salvaron, pero para la próxima me beberé su sangre dice Crowley. No fastidies grita Yu mientras el noble aparece por detrás de Ichigo y Yu dándoles un palmadita en la espalda. Nos vemos en otro momento dice Crowley mientras se va rápidamente, después de unos segundos de suspenso Shinoa y compañía caen al suelo de rodillas. Estamos salvados dice Shinoa aún impactada por lo que acaba de ocurrir. Ese maldito, estaba jugando con nosotros dice Yu enojado mientras Ichigo le toca el hombro. Ya déjalo dice el pelinaranja. Cálmate, nos uniremos a las fuerzas de Shinguku dice Mitsuba. ¿Por qué sigue habiendo tanta diferencia de poder? ¿Due tenemos armas demoníacas? Pregunta Yu. ¿Por qué aún no interactúas con tu espada lo suficiente? Tu arma es más que una herramienta, es tu compañero, si lo tratas como tal entonces podrás interactuar con tu arma y sacar más poder dice Ichigo. Compañeros. Nosotros solo las dominamos y ellos nos dan su poder, no hacemos tratos sociales dice Kimizuki. Si tanto reclamas entonces veamos hasta donde llegas con esa mentalidad tuya dice Ichigo. ¿No te creas solo por tu espada, qué rayos tiene de especial? Pregunta el pelirrojo. Lo especial lo formo yo creando un vínculo con mi espada, si nos unimos y somos uno sacaremos mucho más poder, a ustedes les falta creer en sus armas, el día que lo aprendan les aplaudiré dice Ichigo. Aunque hay algo, con un arma de la serie demonio negro puedes hacer más pequeña la diferencia si aprendes algunos encantamientos dice Shinoa. Entonces enséñame a cómo hacerlo dice Yu. No seas idiota, una vez que puedas luchar uno contra uno con un noble dejarías a los demás atrás y los matarían, no hay nada de malo en buscar poder, pero el fin para conseguirlo y sus consecuencias son lo importante, debes conseguir una motivación dice el pelinaranja. Por eso es importante trabajar en equipo, estoy agradecida tanto de Ichigo como de ti por salvarnos la vida, como dice el teniente Guren, se preocupan mucho por sus amigos dice Shinoa. Entiendo dice Yu resignándose. Buena elección dice Ichigo. Venga, andando dice Mitsuba mientras todos comienzan a caminar hasta Shinguku. Oye rey, ¿por qué no te encargaste de ese noble pelirrojo? Con tu poder de seguro que le dabas mucha pelea dice Shiro. No soy como Yu, prefiero garantizar la seguridad de mis compañeros, si atacaba y ellos devolvían el golpe pudieron haber muerto dice el pelinaranja. Eres muy aguafiestas dice el Oyo. Ya deberías conocerme, después de todo eres parte de mi dice Ichigo mientras su parte hueca sonríe. Lo sé demasiado bien dice Shiro mientras el Shinigami sigue caminando con sus camaradas. Ichigo y los demás ven a varios soldados alarmados y corriendo para defender las murallas a los E.T. ¿Qué rayos está pasando? Pregunta Ichigo. No tengo ni idea dice Yu. ¿Que no lo oyen? Los vampiros están. Dice Shinoa pero es interrumpida por unos helicópteros que empiezan a disparar misiles, estos saltan la baranda y llegan a una cobertura. Esto es una guerra total dice Kimizuki. El teniente Guren lo dijo, los vampiros intentarán aniquilar con el ejército demonio imperial dice Mitsuba, un helicóptero comienza a dispararles por lo que estos corren hasta llegar a otra cobertura, vampiros salen del vehículo volador por lo que los demás soldados salen a atacar. Nosotros también vamos dice la rubia mientras todos sacan sus armas y comienzan a luchar, Ichigo desenfunda a Zargetsu y bloquea a un enemigo, este gira su espada para partir a dos vampiros a la mitad como si fueran mantequilla, este comienza a proteger a varios soldados que se veían a punto de morir, un helicóptero llega y dispara hacia la rubia, esta se protege con su arma, Yoichi dispara un flecha derribando la nave así todos terminan de derrotar a los chupasangre, unos soldados llegan. ¿Fueron de gran ayuda, soy el cabo Nagai, son de la fuerza aniquiladora de vampiros? Pregunta el cabo. Compañía demonio de la luna dice Shinoa. ¿En serio? Todavía hay esperanza, ustedes dos pónganlo en marcha dice Nagai mientras sus soldados hacen lo pedido, estos van hasta un lugar donde atenderían a los heridos. Los vampiros penetraron el muro oeste, enviamos un escuadrón pero no podrán resistir mucho, necesito que vayan y se encarguen dice Nagai. Para eso vinimos. Dice Yu mientras estos suben a bordo de un camión militar, después de un rato de conducción. Llegaremos en 15 minutos dice el conductor. Antes de llegar, ¿tienen un momento? Pregunta Shinoa. ¿Qué pasa? Pregunta Ichigo. Se dieron cuenta que al tener armas de demonio negro aún así pueden ser muy débiles, por eso les haré entrega de esto dice Shinoa mientras da unas pastillas a cada uno. Son unas píldoras que mejoran la sincronización con tu demonio, si te tomas una tu poder se multiplica por una coma cinco, si te tomas dos será por uno, ocho. Dice Shinoa. Entonces si me tomo diez dice Yu. Serás muy fuerte, pero tus órganos internos se despedazarán con solo tomarte tres, pero eso de venir de una en una dice la peli morada. Ya veo dice Kimizuki mientras agarra la caja. ¿Funcionaría contigo? Pregunta Ichigo a su Ayo. Podría, pero no las necesitas, bótalas dice Shiro. Me temía que dijeras eso dice el peli naranja mientras guarda su caja. ¿Con esto podré sacar todo el poder de mi arma? Pregunta Yu. No, solo servirá como pequeño power up, para sacar todo el poder necesitas estar muchas horas entrenando, pero ese tiempo no lo disponemos así que por ahora se las valdrán con eso dice Shinoa con una sonrisa. ¿Cómo rayos puedes estar divirtiéndote en momentos como este? Pregunta Ichigo. La costumbre dice Shinoa pero de repente el vehículo se vuelca, un helicóptero estaba disparando, Mitsuba y Kimizuki estaban cubriendo a todos de las balas, Ichigo intentaba junto a Shinoa salvar al conductor, Yoichi dispara una flecha derribando al helicóptero pero al momento de caer este rompe el suelo así todos cayendo al subterráneo, una pared de escombros hizo que se dividieran estos grupos, Ichigo, Shinoa y el cabo desmayado, todos los demás estaban por el otro lado. ¿Estás bien Shinoa? Pregunta Ichigo. Creo que si dice la peli morada. ¿Cómo están ustedes por ahí? Pregunta Ichigo. Aquí bien dice Yu. Parece que tenemos una salida dice Yoichi. Bien, nosotros llevaremos al cabo a un lugar seguro, ustedes adelántense dice Shinoa. Nos veremos en las líneas de defensa dice Ichigo mientras este agarra a Nagai y lo pone en su hombro así el Shinoa se disponen a caminar por el subterráneo. Bueno chicos eso ha sido todo, denle like y suscribanse.